¿Hace falta eso? No, ahora no. Bueno, dame una. Soledad, estás aquí. Ya ni contigo puedo sonreír. Tocas mi alma como un jarro de agua fría al despertar, al despertar. Soledad, amiga fiel. Me das la mano para no caer. Cierro los ojos para oír de lo que hay alrededor. Alrededor. Hay algo en mí que no me deja respirar. Hay algo en mí que no me deja avanzar. Eres tú, soledad. No quiero dejarte atrás. ¿Para qué poder volar? Quiero escapar. Soledad, libérame. Junto a tu lado ya no puedo crecer. Noto un vacío que quisiera rellenar en mi interior. Dejo yo ir lo que me impide madurar, este vacío de espiral. Soledad. Soledad. No voy a atarme a tu rutina nunca más. Quiero escapar. Quiero escapar. No voy a atarme a tu rutina nunca más. No voy a atarme a tu rutina nunca más. No voy a atarme a tu rutina nunca más. No voy a atarme a tu rutina nunca más. No voy a atarme a tu rutina nunca más. No voy a atarme a tu rutina nunca más. No voy a atarme a tu rutina nunca más. No voy a atarme a tu rutina nunca más. No voy a atarme a tu rutina nunca más. No voy a atarme a tu rutina nunca más. No voy a atarme a tu rutina nunca más. No voy a atarme a tu rutina nunca más. creo que esta ha sido la mejor así que no hay más que repetir